Porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca, su iglesia se viste de gala, realizando una ceremonia matrimonial en grande, donde serán bendecidas decenas de parejas. Este gran acontecimiento marcará un precedente en la sociedad y en la moral de nuestros hijos. Porque el matrimonio entre un hombre y una mujer es una institución divina y establecida por Dios. Porque el amor es un inquebrantable sello que siempre triunfa. Cantares 8-6 Todos están cordialmente invitados a ser partícipes de este glorioso acontecimiento. Lugar en este santuario Fecha, sábado 27 de agosto Hora, a la una en punto Habrá cuidado de niños de un mes a tres años. Este evento es gratuito. Las puertas se abrirán a las doce y media del mediodía. Le invita el Departamento de Matrimonios Alfa